Aprovecho para saludarles estos días, estoy acá con mi familia en San Sunte, acá estoy con mis vecinos y pues desde acá les envío un saludo desde El Salvador. El Evangelio de este día es un Evangelio muy conocido, es aquella escena en la que Jesús está con sus discípulos en una barca. De repente se viene una tempestad y los discípulos ven que Jesús está dormido en medio de la tempestad y lo despiertan. Jesús, no te importa que nos vamos a hundir y a Timos le da una lección, Jesús, que falta de fe, me dice. Creo que podemos meditar muchísimo a través de esta escena un poco dramática. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la barca siempre en el Evangelio es figura de la iglesia. El mar muchas veces figura de dificultades, de tentaciones y pues si la barca significa la iglesia, el mar significa todo aquello que ataca a la iglesia y esa creo que es la primera lección. Darnos cuenta que las tempestades siempre son más grandes cuando estamos dentro de la barca, cuando estamos dentro de la iglesia que cuando estamos fuera. Porque cuando estamos fuera nos parece normal o precisamente pues el mundo nos hace ver de que eso no es nada malo. Pero cuando estamos en la barca aprendemos a distinguir y por eso muchas veces ahí nos damos cuenta de tanta tempestad. Lo segundo que podemos aprender de esta escena es que, y pudiéramos hacernos una pregunta, ¿por qué Jesús le reclama a los discípulos su falta de fe? Cuando en realidad ellos lo que hicieron en un momento de crisis fue clamarlo a Él. ¿Por qué Jesús los regaña? ¿Por qué Jesús les dice hombres de poca fe? ¿Cuál será realmente el reclamo que quiere Jesús dejar en evidencia? Creo que eso también va para nuestras vidas. El problema de los discípulos es que tenían a Jesús presente, pero ellos lo querían de otra manera. El problema también en nuestras vidas sucede exactamente igual. A veces tenemos a Jesús en nuestra vida, tenemos a Jesús en nuestro hogar, en la iglesia, en la comunidad, en el barrio, pero lo queremos de otra manera, quizás más apoteósica, quizás más viva o de otra manera. Pero Jesús siempre está presente. Creo que esa gran lección nos da el Evangelio de este día. Cuando Jesús calla, cuando Jesús duerme, no significa que no esté presente. En las crisis, en las tempestades, en las dificultades, de hecho parece que está dormido. De hecho parece que guarda silencio. Pero sucede lo mismo que cuando un maestro pone un examen en una escuela. Está en silencio, porque está poniendo a prueba a los alumnos. Y lo mismo sucede en las tempestades y en las dificultades de nuestra vida. Aunque parezca que Él duerme, aunque parezca que no nos escucha, Él está presente. Y ahí es donde nosotros ponemos nuestra confianza. Y digamosle al Señor, Señor quizás no estás como nos gustaría que estuvieras. Quizás no te veo como me gustaría verte, no te oigo como me gustaría oírte, pero sé que estás presente. Y que no nos reclame como lo decimos los hombres de poca fe. Sino que precisamente sepamos descubrirle a la manera de Jesús. A la manera de como Él está presente. Señor, confío en Ti, aunque no te vea como quiero verte. Aunque no te oiga como quiero oírte. Y sé que estás presente. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.